Débora, ¿nos regalas un minutito, por favor? Débora, pues, deja un legado al maestro Benito Castro. Así es, toda una trayectoria, comedia, teatro, música, ¿qué te puedo decir? Y es muy triste, es muy triste que fue un accidente fatal que tuvo y que desgraciadamente lo llevó a este triste final. ¿Qué fue lo que seleccionaste para hacer el último adiós al maestro Benito en cuanto al vestuario? ¿Qué es lo que nos decías que vienes ahí? Pues, la verdad no queríamos ponerlo como de negro ni nada, entonces es algo muy relajado. Mi hija me pidió un saco rosa, una camisa blanca. Siempre era alegre, ¿no? Siempre tuvo unas ganas de trabajar, un hombre con mucha... Sí, de hecho, llegó ayer de Los Ángeles, había ido a trabajar en la obra de teatro en la que estaba con Luis de Alba, Alejandro Suárez, César Bono, perdón si se me olvida alguien más, pero no tengo cabeza. Y pues, él no dejó de trabajar en ningún momento, hasta el último momento de su vida. ¿Hay alguna última voluntad que se había platicado en algún momento? ¿Algo que en algún momento comentó? No, solo que no lo cremaran, o sea, él quería que lo enterraran, ¿no? Y al final pues ya se reúne con sus padres, sus hermanas, y con toda la dinastía Castro, ¿no? Con todos sus primos que también partieron antes que él. Eso sí, vi las llamadas quizá de muchos compañeros. Ay, sí. No, 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 no paro de recibir mensajes. Y de verdad, a todos les quiero agradecer sus muestras de cariño, el amor incondicional del público, el respeto también de los medios, ¿no? Al dolor de toda la familia Castro, y que en mi nombre y en nombre de toda la familia de verdad les agradecemos que nos acompañen y que lo recuerden siempre como a él le hubiera gustado, ¿no? Como alguien que le gustaba hacer reír a su público y que siempre se entregó en el escenario. La señora Caragón ya te llamó, ya te dijo algo, porque también le hacía mucho que le haga el palillo. ¿Quién, perdón? La señora Caragón. No, no, la verdad, mira, todo ha sido por mensaje, no he tenido ni cabeza para contestar todos los mensajes. Así que... Tú has ido muy rápido, obviamente, la ANDA se ha pronunciado. Sí, no, la ANDA está aquí apoyándonos 100%, obviamente, todas las instituciones a las que él pertenecía, la ANDA, la ANDI, compositores, o sea, porque él era compositor, era actor, era músico, comediante, era una persona multifacética y que, pues, vivió para esto, de esto vivió hasta el último día de su vida. Y las muestras de cariño ya se hicieron presentes, ¿no? Allá adentro me parece que ya hay diferentes... Pues, la verdad, no sé, vengo llegando, vengo llegando, apenas traigo la ropa para vestirlo, así que, de verdad, de todo corazón, les agradezco sus muestras. ¿Tenía algún deseo en especial el señor, alguna petición en especial? No, no, pues no, además que él no pensaba morirse pronto, me explico, entonces no es como que, ¡ay, no! O sea, la verdad, no, no, esto nos agarró por sorpresa, a él mismo lo agarró por sorpresa. Digo, sé que esto podría ser muy prematuro, Berta, pero se sabe... Débora, Débora. Débora, perdóname, ¿se sabe qué va a pasar con el cuerpo? ¿Se va a cremar? ¿Va a ser enterrado? No, lo vamos a enterrar, todavía no sé bien, seguramente en el Panteón Jardín, que es donde están sus padres, ahorita voy a llegar precisamente a ver todo eso. Si me permiten, me tengo que retirar, les agradezco de verdad a todos los medios, a todo el público, muchísimas gracias por todas las muestras de cariño, les agradecemos. Gracias. Gracias.